A nivel nacional se ha puesto en marcha el Programa de Seguridad Patrimonial Papelito Habla, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y que de manera conjunta con el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, permitirá a los acreditados que ya concluyeron con el pago de su vivienda, se les libere su hipoteca y se entreguen las escrituras para dar certeza jurídica a sus familias. El delegado de Infonavit en Tlaxcala, Fernando León Nava, señaló que han establecido una línea de cooperación para poder realizar estos trámites. Estamos haciendo una estrategia en todo el país, en conjunto con Sedato, de una estrategia denominada Papelito Habla. Esto es que estamos haciendo dos líneas de acción en esta estrategia. Una de ellas se refiere a que estamos compilando todas las escrituras que tienen las notarías 2013, 2014, 2015, de quienes han originado un crédito, pero que las han dejado en las notarías. Entonces es importante que ellos tengan su documento. Cerca de mil acreditados en Tlaxcala ya concluyeron el pago integral de su crédito, por lo que podrán obtener sus escrituras de manera gratuita gracias a las facilidades que brinda el gobierno del estado. Es importante que se haga la cancelación de la hipoteca para que ellos tengan ya su escritura, su papelito, que como dice la secretaria Rosario Robles, es un papelote porque realmente es un documento muy valioso para una familia que tenga ya su seguridad patrimonial con su escritura. Y entonces debo señalar que tenemos el apoyo del gobierno del estado en el sentido de que no se nos está cobrando nada el registro público, la dirección de notarías, la dirección de ingresos, para hacer la cancelación de la hipoteca, entonces en consecuencia al acreditado no se le cobra nada, cero pesos. Para conocer si como derechohabientes pueden hacerse acreedores a este beneficio, es necesario que verifiquen las condiciones de su crédito. Nada más que se presente con nosotros con su número de seguridad social, su número de crédito, nosotros tenemos ya una base de datos perfectamente identificada de las personas que ya concluyeron su pago y lo que hacemos es ya en una dinámica que traemos con el registro público, pues pedir esta cancelación y entregárselo al derecho a 20. Esta estrategia se realizará todo el año y los costos de la escrituración dependen de cada entidad. En Tlaxcala será un trámite sin costo. Mayor información puede acudir a las instalaciones de la delegación ubicadas en Boulevard Revolución número 56, Colonia Tempan, municipio de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.